Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un video más que nos encanta. ¡Compras! Espero que les guste y comenzamos. Hoy les voy a mostrar las compras que también me gustan muchísimo utilizar en las uñas y son el foil. Todo lo que he comprado de foil se los voy a mostrar. Les voy a mostrar lo que me lo han vendido desde un inicio que empecé a comprar el foil. Y pues quiero que sepan que ahí en Emil Yuan, en la Plaza de los Chinos, fue de las primeras tiendas que yo empecé a ver. Pero, obviamente, antes yo le compré a gente que vendía aparte, cuando no conocía la Plaza de los Chinos, y me llegaron a vender estos tubitos sueltos, miren, que es foil, pero solo un tubito. Y estos lo llegaban a dar en $10 cada uno de estos tubitos. Fíjense nada más. Aquí nada más había un rollito, aquí ya le metí yo más, porque, pues que he comprado, este, también en bolsita de, hice compra con Aliexpress y entonces pues venían también los folios y pues los tuve que guardar, ¿no? En un solo contenedor, pero con un solo rollito, traían, este, precisamente, $10 cada uno de estos botecitos. Entonces, pues resulta que, pues es una ganga, ¿no? Porque ya después cuando conocí la Plaza de los Chinos, veo que este, por ejemplo, me costó $60 pesos, con todos 12 rollos. Pueden ver. Ahí están 12 rollos. Miren qué hermosos están. Estos son negros, pero negro con holográfico. Y pues tiene varios, varias, este, figuras, rosas, rombos. Miren, ahí los pueden ver qué bonitos están. Y este me costó $60 pesos. Con 12 rollos, imagínense, de a $10 pesos cada uno, pues el doble, ¿verdad? El doble le sacan, pero pues bueno, esa es la cosa de ponerte a invertir y vender tus cosas aparte, ¿no? Pues ahí está. Entonces, pues me convino más comprar, obviamente, la caja. Estos son, este, pues como tipo encaje. Miren, en blanco y en negro. Ahí está. Estos fueron los primeros que compré. Estos me costaron $60 pesos. El precio de los foil varía mucho. A veces te lo puedes encontrar barato, otra vez es caro, a veces es de temporada. Entonces, pues depende mucho de muchas cosas. Entonces, si uno va y se encuentra algo que le gusta, pues a comprarlo. Porque si no, después, si ya se vuelve muy, por ejemplo, cuando hay foil de navidad o cuando hay foil de, este, para el día de muertos, ahí es donde le suben y te los puedes encontrar mucho más caros. Bueno, entonces, este me costó $60 pesos con estos 12 rollos. Ahí está. Después compré este que también está hermoso. Miren, aquí trae de todo. Pero pueden ver los colores que tiene. Miren, ahí está otro tipo de colores. Yo trato de tener variedad. Entonces, pues, obviamente, yo quisiera tenerlos todos. Pero algunos ya se repiten y pues ya no. Ya no quise comprar. Tampoco compro todo absolutamente. Más bien trato de comprar variedad que tener en mí, este, aquí en mi mesa de trabajo. Tener variedad de foil porque, pues, siempre, este, se nos va a ocurrir algo para hacer, ¿no? Aquí hay muchas cositas muy bonitas. Entonces, lo que necesitamos es como tener variado. Eso me costó. Después, por ejemplo, este. Por eso les digo que depende de la temporada. Este me costó $40 pesos. También con $12. Estas, la verdad, me encantan estas cajitas. Si encuentro, este, los foil como estos que son variados en estas, me encantan porque traen... El rollito trae bastante foil. No es tan poquito. Entonces, la verdad, sí vale la pena. Este, estos son holográficos. Todos también estos valen muchísimo la pena. Estos también, este, lucen mucho. Y, pues, también aquí traen unos que otros de Navidad. Entonces, campanitas o copitos de nieve. Y, pues, también están muy bonitos estos. Todos son holográficos. Y, fíjense, este me costó $40 pesos. Y después, pues, los podías encontrar más caros. Con 12 rollitos. Les digo que es cuestión de ver. No todo es fijo. En cuestión de foil, te las puedes encontrar de diferentes precios. Suben y bajan según a consideración de la misma gente de ahí de la plaza de los chinos. Y, pues, después me compré... Pues, muchas veces compré sueltos. No se crean. Compré muchos, este, luego sueltos a las chicas. Les digo que vendían como a $10 pesos cada, este, planita. Pero, miren, aquí tengo otro. Este también está muy variado. Como pueden ver, ahí lo tienen. Recuerden que también compré en Aliexpress. Y los voy guardando en estas cajas que son de uñas. También las venden sueltas, eh. Por si ustedes se quieren comprar una de estas. Para guardar sus cosas. Estas cajitas, este, pues, me han servido para guardar mis folios. Mis foils, perdón. Y, como ven, este, también los compré sueltos. Como, por ejemplo, este rojo. Y, pues, más o menos ahí andan. Como $10 pesos, este, el 1. Y, a veces, te los dan como a $30 pesos. Y traen como $5. Entonces, pues, pues, nada más hay que ver y cachar lo que te necesita. Aquí también tengo los que he comprado en Aliexpress. Pero, ahorita les voy a mostrar la diferencia y qué conviene y qué. Bueno, más bien, qué les convendría a ustedes. Porque yo, la verdad, como les dije, yo he comprado variedad en todo. A veces uno no sabe. Nada más dice, ay, mira, está, este, tantos foils. Y es $30, 30 foils en tanto. Entonces, pues, hay que ver por qué tan barato también, ¿no? No se crean. Todos tienen sus pros y sus contras. Entonces, les estoy mostrando los que tengo sueltos desde hace ya mucho tiempo. Como esos. También aquí guardé otros. Miren qué bonitos están. Ahí los pueden ver. De todos los colores y sabores. Miren qué bonitos están. También estos. Estos también los compré algunos sueltos. Acá hay otros. Miren. También muchas veces los compré por paquetes. Por eso no son, este, pues, no están dentro de los rollitos que les mostré. Porque estos, pues, yo los metí aquí. Porque estos sí fueron los que yo compré sueltos. O, pues, también cuando entré al swap, pues, tengo uno o dos de los que me dieron del swap. Pero los demás, pues, sí los he comprado. Ahí de tres por tanto y así, ¿no? Pues, bueno, esos son. Y ahora les voy a mostrar. Las siguientes cajitas. Estos también ya los. Estos también los compré. Estos que son de, para el día de muertos. Miren, para el 2 de noviembre. O el día de brujas. También estos folles están bien bonitos y les ayudan un montón. Mira. Estos creo que me costaron como 45 pesos la caja. Precisamente porque era época de eso. Entonces, por eso ahí lo tienen. Esto me costaron. Y también muy hermosos estos folles. Que también, de verdad, el foil ha cambiado muchísimo todo. Es más fácil a veces aplicarlo. Te queda un diseño bonito. Y pues, ahí lo tienen. Bueno, y también. Aquí pueden ver que compré también flores y más flores. Este me costó igual 45 pesos. Miren. Qué bonitas están las flores. Y pues, esto también nos ayuda bastante. Les digo, tenemos, tenemos muchas cosas. Pues, hay que usarlas. También este. También este lo compré. Miren qué bonito está. Esto es igual. Costaron 40, 45 pesos. Miren. Y les digo, trato de tener de todo. Este tipo. Este tipo de rollo. Más o menos está igual que el de los rollitos. Que ahorita les voy a enseñar. Pero, sí hay variaciones. Ahora, también estas. Miren. Les digo que hay que tenerte todos los colores y sabor. Todo, todo lo que puedan en variar en su mesa. Y les va a servir un montón. Ahí está ese otro. Oh. Seguimos con flores. Pero, ahora sí. Esta cajita está más chiquita. Luego, empezaron a sacar este tipo de cajitas. Primero, eran mucho estas. Las primeras que les mostré. Después, estas. Las que empezaron a sacar. Y después, pues, ya los hicieron más chicos. Miren. Después, esta que me costó como 30, 35 pesos. Esta caja. También, este. Lo empezaron a sacar aquí. Obviamente, esto está, pues, más chico que los que tenemos acá adentro. Por eso, pues, cuestan eso. Pero, pues, bueno. Hay que ver también si conviene el rollo, ¿no? Pues, depende de lo que quieras. Miren. Este también holográfico. También me encantó porque trae las flamas. Y trae, este, también rosas. Y creo que también aquí había uno de marcas. Pero, miren qué bonito también está este holográfico. También, ya saben, lo holográfico es hermoso. Estos con, miren que parecen estar muy bonitos. Esto parecen mármol o piedras. Miren qué bonitos. Ahí está. Que estos también me gustan mucho. O este otro. Miren qué tiene de todo un poco. Como de la galaxia y de Animal Print. Miren qué bonito también está. Les digo que colores y colores y colores. Los que ustedes quieran. Después, pues, déjenme mostrarles los que compré en AliExpress. Esos me costaron $65 pesos. Y eran un buen, no sabré decirles cuántos. Como $30 más o menos fue. Y, miren, los metí en estas cajitas. Que venían mandalas. Venían colores. También traía Animal Print mandalas. También traía muchos de como tipo encaje. Pero negros nada más. Miren hasta. Pero estos de colores también. Ahí los tienen. Miren qué bonitos están. Estos también están muy lindos. O estos dorados. Miren qué bonitos están. Ya ven, pues, entonces, de todo, de todo. Pero ahora, ahora sí viene lo que les quiero comentar antes de terminar este video. Es, la situación es aquí. ¿Qué? La diferencia. ¿Por qué hay diferencias de precios? Pues, primero vamos a hacer la prueba. Les parece que hagamos la prueba con... De los primeros rollos que empezaron a sacar los chinos. Que eran estos. 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 Entonces, les voy a mostrar en cómo está, cuánto trae este rollo, este rollo. Cuánto trae de largo este rollito. Y de ancho, ¿por qué no? Miren, ustedes pueden ver. Estos son de copos de nieve. Miren, todo esto trae el rollo. El botecito. Ahí lo vemos. Ok. Pues, ahora vamos a sacar uno de esta caja. Ok. Y aquí vamos a ver si son iguales. Aquí vamos a sacar uno de flores. Y vamos a medirlo con el del rollito. Ahí está. Lo ponemos aquí. Miren, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí termina. Por lo tanto, tenemos todavía un pedacito más de rollito. Está más grande este. Este está más grande. O sea, que el del tubito es más grande que el de la cajita. Ven, por eso les decía que me gustaban más los rollitos que las cajitas. O sea, que empezaron a cambiar también. Pues, también la variedad de precios. Pero también hay que fijarse si es porque trae menos. Y ahora les voy a mostrar la cajita. Una cajita pequeña. Para que vean esta cajita pequeña. Para que vean las diferencias de precios, ¿no? Si esta cuesta $45 y esta $30 o $35, pues, vean por qué. Aparte de que está más angosto. Miren. Mucho más angosto. No la mitad, pero sí tres cuartos. Miren. Ahí pueden ver. Y vamos a ver qué tan largo comparado con las cajitas, ¿no? Está del mismo tamaño que el de la cajita. ¿Sí? A lo largo es el mismo. Pero a lo ancho está más chiquito. Pero, por ejemplo, este, pues, para uñas chiquitas, pues, sí conviene. Está muy bien. Pero para uña larga, miren, la mía es del 3. Y ya no le alcanza a pegar la punta. Entonces, pues, esto hay que tomar en cuenta antes de comprar el foil. Si ustedes usan uñas cortas o lo van a utilizar mucho para uñas cortas, pues, les conviene. Por $10 pesos. La diferencia, pues, ahí está. Pero entonces, ya vieron que el todavía del rollo está más grande que el de la caja. Y ahora vean las diferencias con Aliexpress. Porque dicen, hay tantos. La cuestión con Aliexpress, cuando compran uno en Aliexpress, están baratísimos y son un montón. Pero hagan de cuenta que en Aliexpress es como si les dieran la prueba de... Haz de cuenta. Te voy a dar la prueba de los folios. De los foils. Hoy yo con los folios. Te voy a dar la prueba de los foils. Y nada más. Te voy a dar un montón diferentes de foils. Pero nada más una pruebita. Este ya lo usé. No puedo mostrarles este porque ya está usado. Déjenme ver uno que no haya usado para que no sea trampa. Este también ya lo usé. Es que necesito mostrarles uno que no haya usado yo. Este también ya lo usé. Es que casi todos ya los he usado. Pero necesito mostrarles uno de Aliexpress que no haya usado yo. Déjenme, déjenme. Pues, ok. Entonces, hay que sacar uno de los que tengo en esta. Precisamente en estos. Miren. En estas cajitas que son los de Aliexpress. Miren, ahí está. Estos son los que venían en montón de todos los tipos, tamaños y sabores. Estos son los de Aliexpress que les dan un montón, no sé, 40, 30. Pero de verdad que es una burla. Vean ustedes. Este es el tamaño de los que hay en Aliexpress. Nada que ver, la cuarta parte de los que se venden en caja. Ahí está. ¿Pueden ver ustedes? Es un pedacito nada más. Es una pruebita nada más lo que les venden en Aliexpress. Por eso son como 30 foils de diferentes, no sé, y a 65 pesos. Entonces, o compran estos un pedacito nada más a 65 pesos. Si son, como les digo, esto parece una muestra de foil nada más. O, pues, si les gusta, comprarse todavía más para hacer más uñas. Porque si les gustó esto, pues, ¿dónde lo van a sacar otra vez? Porque, pues, nada más se pueden poner como, pues, unos dos sets, ¿no? Tres y ya. Nada más. Entonces, pues, ustedes sabrán. Ustedes sabrán lo que les conviene, lo que no les conviene. Yo nada más les estoy mostrando. Aquí los tamaños y las diferencias que hay entre las cajitas. Lo que vende Aliexpress, que es un pedacito, como les digo, nada más es una pruebita. O, si ustedes quieren comprarse estos, que a mí me encanta el tamaño, me encanta el tamaño de estos. Y entonces, pues, también vale la pena estos tubitos, ¿no? Pues, ya cuando los vean y vean colores bonitos, que les encanten, pues, cómprenselos. De verdad, cómprenselos. Si les gustan mucho los colores, cómprenselos, porque este trae más, ¿no? Y además hasta se me hace más cómodo el tubito, porque, miren, nada más lo guardan aquí. Y ya, listo. Pero las cajitas hay que volverlo a acomodar y luego quedan apachurrados. Y, pues, ahí lo tienen. Pues, bueno, estos son todos. Ya les enseñé, creo que todo, 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 todo lo que he comprado de foil. Ahí lo tienen, miren. Bien, ahí está. Espero que les gusten estas compras, que les sirvan mis consejos que les estoy dando. Si es así, regálame un like, déjame tus hermosos comentarios, suscríbete a mi canal y los vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.